Que bonito cuando te veo a mi Que bonito cuando me abres, ay, que bonito cuando te callas Que bonito sentir que estas aqui, junto a mi Ay que bonito seria poder volarme, ponerme yo a cantar Como siempre hacíamos los dos Ay que bonito cuando me abres, ay, que bonito cuando me abres Y las palmitas Conmigo siempre me sabe que bonito cuando me abres, ay, que bonito cuando me abres Y las palmitas ¡Hey! 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 ¡Hey!